¡Hey! ¿Qué pasa chicos guapos y chicas guapas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén muy cool, que estén muy chido. Las Olimpiadas de Tokio han comenzado y pues como no podemos estar allá, básicamente pues porque no nos alcanza el dinero, ni de pedo. Y número dos, pues porque está muy lejos, o sea, no mames, son más de dos horas de camino, o sea, no me jodas. El día de hoy nos encontramos en el Parque Miyayoshi Ohira, un pequeño espacio de Japón aquí en la Ciudad de México. El día de hoy acompáñame a conocer algunos datos curiosos sobre esta cultura y un poco de la historia de este parque. La manera de encontrar este parque, que está relativamente escondido, es muy sencilla y te la voy a explicar en el siguiente clip. La manera de llegar a este parque es muy sencilla. Lo primero que tienes que saber es que la línea que te deja prácticamente a unas cuadras del parque es la línea del metro azul. Esto claro en caso de que te transportes en metro como lo hice yo. Por ejemplo, en mi caso, siendo Pantitlán el metro que más cerca me queda, subí a la línea café con dirección a Tacobaya, donde transbordé de Chabacano a la línea azul con dirección a Tasqueña, teniendo como objetivo la estación general Anaya. Ten en cuenta que el lado en el que tendrás que salir será por calzada de Tlalpan. Saliendo del metro a mano derecha encontrarás la calle de los ciclistas, la cual te llevará directo hacia el parque. Bueno banda, comenzaremos con lo principal, lo bueno. Comenzamos con la historia de este parque. Este parque se inauguró el 14 de febrero de 1942, o sea, hace 79 años. O sea que el próximo año cumple 80, o sea, ya está en la tercera edad el parquecito. Este parque se inauguró como emblema de que Japón y México se llevaban bien y dijeron vamos a crear un parque para que vean que acá entre nosotros dos no hay pedos, somos compas, cheleamos de vez en cuando. Quien mandó a hacer dicho parque fue el mero mero de ese entonces de la Ciudad de México, Francisco Rojo Gómez. Y aquí dice lo que les acabo de decir. O sea que me pude haber ahorrado eso y simplemente enseñarles esta imagen, pero bueno. De hecho, con respecto a lo que les acabo de decir, un dato curioso sobre este parque es que antes por aquí, no sé bien exactamente dónde, pero por aquí había un laberinto de cetos, o sea, de arbolitos, ¿no? Había un laberinto, pero por lo mismo del descuido que se le dio por décadas, un día pues se prendió en llamas. ¿Por qué? No sé, pero es lo que dice la gente. Y pues ahora mismo pues ya no está. ¿Dónde estaba? Quién sabe. Así como lo ven a este parque, lleno de gente, hace décadas no era así. Cuando empezó este parque, agarró mucha popularidad. Tanta que en 1952 Cantinflas grabó la película de El Fotógrafo. Pero ni eso logró salvar a este parque de que en algunos años posteriores a la película, la gente prácticamente lo abandonara. Pero bueno, en el 2015, apenas hace seis años, fue cuando se empezó a restaurar este parque. Cuando se le dio una manita de gato y lo dejaron más chulo, más bonito, más presentable para la gente. Bueno banda, ya habiéndoles contado la historia de este parque, ahora sí venimos con los datos curiosos sobre el parque, claro, y también en general sobre Japón. Que les aseguro que más de uno va a desconocer, aún siendo el más otaku de los otakus. Así que vamos a empezar con el primero, que es el significado de aquel puente. El primer dato sobre estas estructuras, estos arcos, es que para empezar se llaman toris. Estos toris se colocan en los templos sintoístas, que en pocas palabras es una religión muy popular allá en Asia. Y más que nada en Japón. El tori, o bueno, el arco que están viendo ahí de fondo, simboliza la puerta entre el mundo natural, el mundo normal y el mundo sagrado. Y también identifica, o es la identificación sobre la división entre el mundo profano y el mundo espiritual. O sea, yo creo que nosotros estamos del lado profano, ¿no? Es el señor. Debido a todos estos datos sagrados que te estoy dando, lo correcto sería que al pasar por esos arcos hiciéramos una reverencia. Pero pues, aquí no se hacen esas cosas, diría el rey T'Challa. Aquí no hacemos esas cosas. Siguiente dato. En Japón es mal visto ocupar auto, ya que las empresas, o bueno, los trabajos allá, te ofrecen la oportunidad de pagarte el transporte para que no ocupes carro y contamines menos. O sea, que en pocas palabras te dicen, papi, papi, te pagamos la tarjeta, te pagamos el pasaje, pero no ocupes carro. Otro dato curioso sobre Japón es que no se puede fumar en la calle. No por temas en plan como del cáncer o por temas de la salud, sino simplemente porque dice la gente de allá que puedes quemar a alguien. Simplemente por eso. Y ya, ese es el dato. Ahora bien, este puente, que es color verdecito, es un poco diferente. La verdad es que no sé qué significa, así que no les voy a hacer perder su tiempo. Y esto, más de lo mismo. Otro dato curioso. Las calles de aquí son deportes, banda. Esta es la calle fútbol. Esta a un lado es la calle de los ciclistas. El video no podría haber salido mejor, ya que, pues estamos en plenas olimpiadas. Y qué cagado, ¿no? Que las calles se llamen como deportes, ¿no? Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido. Y que les haya dado un poco más de cultura sobre Japón. Mínimo acá un tantito, un poquito. Pero bueno, si les ha gustado este video, dale like, comenta, comparte. Y sobre todo, si te gustan este tipo de videos o te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo. No sé de qué lado están, pero pues acá abajo está el botón y ya le picas y ya está todo listo, ¿va? Como les digo siempre, besos y abrazos virtuales. Y que todo esté cool. Y que nada, estés a cámara. Y... 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 Y...